recibe un cordial saludo en esta mañana vamos a a solucionar unos problemitas que ha sucedido en nuestra remalladora mellecera mellecera porque cosen las dos agujas juntas en el mismo remalle y cuando hablamos de con punta de seguridad es otra aguja que cose acá sin aparte fuera del remalle que hace fuera de la cadeneta que hace el remalle hace otra costura al costado pero en este caso estas dos agujas trabajan en el mismo remalle justamente entonces ha sucedido un problema yo normalmente se trabaja he trabajado con una sola aguja que se está acá de la izquierda ahora quiero trabajar con la 2 porque voy a hacer en una tela muy delgadita entonces necesito hacer con dos agujas para que no se me abra la costura pero a la hora de poner la aguja sucede un problema que el looper choca con esta aguja de la derecha con lo que acabo de ponerlo entonces vamos a solucionar ese problema no puede estar así vamos a acercarlo no puede estar así entonces vamos a solucionarlo que es lo que está pasando entonces como le estaba diciendo está chocando el looper con esta aguja entonces tenemos que alejarle del looper ya tenemos que alejarlo del looper de la parte de abajo entonces le voy a mostrar a qué me estoy refiriendo vamos a ver a lo que me estoy refiriendo voy a mover manualmente con la de parte de arriba no hay ningún problema el problema sucede ya con la parte de abajo permíteme ahí es mira cuando yo empiezo a bajar fíjense ahí ha chocado se dan cuenta ha chocado mira fíjense ahí ha chocado y a la hora de ingresar no puede trabajar así no puede trabajar porque te va a romper la aguja o te va a romper el looper una de las dos siempre tiene que estar una distancia de un milímetro del looper con la aguja o sea no puede chocar ya arriba está normal arriba no hay ningún problema no choca ni a la hora de ingresar ni a la hora de salir abajo ese es problema entonces vamos a solucionar ese problema vamos acá vamos a levantarlo y ya lo he hecho algunos procedimientos a ver quiero que se fijen en este lado aquí aquí voy a levantarlo un poquito más acá mira fíjense acá hay un perno este de acá es un perno yo ya lo he soltado para poderlo hacer rápido este ya lo he soltado este debe estar ajustado bien ajustado este de acá es como una abrazadera que abraza justamente esta pieza con la varilla de la aguja es toda esta pieza con esta pieza prácticamente eso esto hace esta abrazadera hace que esto de aquí se honda con esta de aquí ya entonces esta de aquí lo soltamos como les estaba diciendo este perno y ahí ya podemos mover a la izquierda o a la derecha lo que es esta de aquí lo voy a mostrar mira a ver a qué me refiero vamos a ver a esto es a lo que yo me refiero es que a ver que lo vamos a la cámara está un poquito fallando pero vamos a tratar de reaccionar a ver a esto es a lo que yo me refiero que una vez que esté suelto el perno que le he señalado que es de aquí ya está justamente está suelta porque esto normalmente viene ajustada bien ajustada entonces al soltar eso podemos ver a izquierda o derecha mira podemos mover en este caso en este caso como le estaba diciendo está chocando me prácticamente al loop pero entonces qué vamos a hacer hay que alejarlo hay que moverlo prácticamente para este lado no demasiado a este lado entonces como está chocando al loop pero entonces lo alejamos lo dejamos un poquito no demasiado porque ahí sí ya peor te va a chocar ya hay un poquito nada más no vamos a ver vamos a ver vamos a ver ya ahí mira si ustedes se dan cuenta ya no está chocando mira yo lo he movido mira ve hay un poco te está chocando entonces vamos a alejarle un poquito más ahí ya ahí ya no choca mira si dan cuenta esa es la manera de solucionar antes estaba vamos a regresarle a su sitio como estaba ahí choca ve entonces lo movemos simplemente hacia un ladito para este lado y de esa manera ya normalmente va a pasar hay que fijarnos que también no vaya a chocar a la de arriba a la lupa de arriba entonces ahí está normal se dan cuenta entonces ahí está normal ya no choca ni arriba ni abajo vamos a acercarlo ahora si se dan cuenta ya no está chocando ni arriba ni abajo ahora quedó de esa manera nosotros solucionamos esta parte recuerden que esto no a la hora de soltar no se vaya a bajar entonces esta siempre tiene que estar bien arriba chocando prácticamente a esto a ver como les a ver como lo voy a explicar voy a sacarlo todo mejor mira ahí está lo saqué todo mira voy a ponerla acá a la hora de nosotros como se llama mover no voy a hacer no voy a hacer que normalmente la que va a chocar vamos voy a sacarle esto también para que vea como trabaja aquí está esta es la esta es la abrazadera que le estoy diciendo esta es la abrazadera vamos a hacerle para que puedan entender aquí está justamente el perno que está a este lado que abraza que mientras más ajustamos se abraza de este aquí esto normalmente vamos a volverlo a poner vamos a volverlo a poner este va prácticamente ahí ya bien bien al ras tiene que estar bien pegado esto ya bien pegado no puede estar así abierto una abertura de una distancia no si no tiene que estar bien pegada ahí no bien pegada porque este ya tiene una altura la varilla con la aguja con el final de la hoja ya tienen una altura ya y esa es la que hace el enlazado correctamente pero si nosotros lo bajamos un poquito más entonces ya se está saliendo de la altura correcta va a chocar abajo o va a tener alguna imperfección esto está en sí así bien al fondo ya bien al fondo y acaba la abrazadera esta abrazadera cuando más ajustamos esto se queda intacto ya ya lo hemos movido ya lo hemos sacado la abrazadera todo pero lo vamos a volver a poner y lo ajustamos bien ajustado recuerde que hay que ajustarlo bien el perno ya yo le he sacado esto no es necesario sacarlo yo le he sacado para mostrarle cómo es esta parte de ahí ahorita lo vuelvo a poner danos unos segundos ya acabo de ponerle ya como le estaba diciendo la abrazadera que es esta de aquí vamos a ver ya acabo de ponerle la abrazadera que es esta de aquí ya está empernada también ahora vamos a ver ya no choca como en el principio ya está libre ya no choca ninguna entonces ahí ahí queda ves entonces ya no choca ni arriba ni abajo de esa manera nosotros solucionamos ese tipo de problemas no es nada complicado es bien práctico para solucionar no es de otro mundo para que nos asustemos espero que le haya gustado y no olviden suscribirse también al canal 27 27